El Padre es una persona importante, es piedra fundamental del hogar, fiel proveedor de la necesidad, el amigo que nunca te fallará. Es quien con su ejemplo ha predicado, aquel que te ha enseñado a otros respetar, a valorar lo poco o mucho obtenido, el portador de sabiduría y verdad. La promoción Plus 2019 entonará la canción titulada Mi Persona Favorita. La promoción Plus 2019 Siempre estás presente aunque no pueda verte. Me locura que así estamos igual. Pero un día a otro me volví, tú me capaz. Y eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento le haces especial, tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte de mi cielo Te quieres siempre así será Creo que aun por más que pase, pase el tiempo Aunque no hay trenes nunca pasará Lo nuestro, al menos eso siento De los buracas que estamos igual De un día a otro me volví y tú me capaz Y eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento le haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente cuando yo estaba listo para quererte Y tú eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento le haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero Y no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero Y no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero Y no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero Aquí te quiero dar un hombre un hombre tan maravilloso como el de nuestro papá ¿Queremos desear a todos los padres aquí presentes? Un feliz día y pedir a Dios que los colme de bendiciones por tan dedicada labor. Esta asamblea no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros padres. Un especial agradecimiento a nuestros queridos profesores y consejeras por la preparación de los números artísticos y sobre todo al magnífico personal del colegio y a ustedes compañeros por su atención. Muchas gracias. Gracias.